Hola a todos chicos, bienvenidos, bienvenidos Si me falta que yo subiera un poco mejunje En el avión, eh A marcar territorio, vamos, parry Una de criollos ahí La primera falta de carmona, eh Primer corner, Mario Primer corner, ahí va el 10 Ya estoy calentando Para el domingo contra el Betis Mucho Betis, mucho Betis Ahí va, Saúl y Carmona Qué locurote de corner, sí señor Pero el toque de carmona Vamos, cubanazo, tremendo culazo Chavales, hay que suscribirse Que Mariscal no tiene whisky Hay otro de un litro Hay otro de un litro nada más ¿Qué haces, carmona? ¿Pero qué quiso hacerlo? ¿Qué feo? Ay, hombre, qué risa ¿Qué hizo? ¿Un tacón ahí para qué? Y tírase luego Ahí va, esa sí, esa sí fue buena Esa sí fue buena Venga, tira, tira, tira Penalti Me cago en Dios ¿No fue penalti eso? Vale, tira, saca Serviu 2, no me jodas Pompas a que me te rinca a Ramona De 15 que intenta A ver, ¿qué cenamos hoy, chavales? ¿Buenas? Ese está un buen juego ¿Tú dices? Gol, J Ahora a ver qué pasa No levanta, no levanta No levanta el viniere Yo no sé No sé si celebra a Lu Puede ser que se celebre Puede ser que no Casi no lo meto No sé si celebra a Lu No sé si celebra a Lu Hasta que no lo revise el bar No celebro, chavales Porque luego desilusión Yo para mí No lo sé Aparentemente estaba en fuera de juego ¿Quién mete si pase? Necesito que lo he repetido Es que tengo miedo No me atrevo a celebrar a Lu Se mama, se mama Puede ser que se mame No lo celebra ni él, joder Pues aquí no hay fuera de juego Tal de aquí abajo Tal de aquí abajo Y aquí Yucatá por detrás, ¿no? Yucatá por detrás, ¿no? Sí, señor Sí, señor Mario, se celebra Se celebra, se celebra Se celebra Se celebra Se celebra, mis panas Tiró, se contó Y al resbaló No sé para qué se tira Pero para qué se tira Da igual, Mario Metiólo, vamos Da igual, metiólo Da igual, metiólo Vamos Se mama Se mama, mis panas No, no, no Está bien, ¿eh? No jodas, árbitro Suma marcador Lo pongo yo también Si lo dice el árbitro Qué mi humedad lo del VAR Es que me corta el rollo, ¿eh? O al borde Dicen que el pase que fue de Javi Fuego, pa ¿De Javi Fuego? Madre mía Fugeo, Javi Fugeo Vaya pase, chaval No, no, perfecto, ¿eh? Picao, el control de 10 Violu Pim, pam Y Yucatá Debe meterla con la izquierda Mario, debe meterla con la izquierda Debe meterla atrás Dios, que casi lo falla, ¿no? Pero metió, metió, Mario No, da igual, vale igual Pues nada, chicos Hoy ya tenéis la cena, Serbia, ¿eh? Vamos Asistencia de Charlie Dai Serviu Dai Serviu Me cago un tío en la Serviu Me cago en la madre que me he parido Que me cago en la jodida No me jodas Controla con la izquierda y ven para la derecha Y echa la puta al campo ¿Dónde te sentaste, Yucatá? ¿Dónde te sentaste? Al controlar Controla con la izquierda y ven para la derecha Y echa la puta al campo ¿Dónde te sentaste, Yucatá? ¿Dónde te sentaste? Carmona de 10 Hombre, el 10 un 10 Si ascendemos Mario sale en un vídeo con la camiseta de Carmona Os lo prometo No Os lo aseguro, mis panas Que no Os lo aseguro No, no, no Y te la consigue Rodri firmar No, no Te la consigue Rodrigo Faz dedica a Pablo Que no, que no, que no Que te la consigue, que no Que te la consigue Rodri Que sigan en segunda Que no Yo, yo, yo tengo personalidad, oh Yo soy un paisano Tres palabras Mira, echa la dica y a ver si me va a acabar haciendo penalti Llevo a grabar un vídeo con Carmona tirando corners, pa Que no, no, no Que pasa ahí, oh, por Dios No entras ahí, oh Eso es tarjeta Eso es tarjeta, chaval Arbitrín, que es tú, tú Acabo de reventar al cubano Eso es roja, chaval No llegues en la puta de la balón ¿Cómo puedes entrar ahí ese al portero, oh? Bah, no me jodas, hombre Llegues 10 segundos tarde, chaval Pues la próxima soy yo, el cubano Y salgo con la rodilla por delante Y clavula en la nuca No, pide la de mentira, JaviFogo No se movió No se mueve No se mueve Tira ahí el balón, él Y a María, tócate los cojones Pero si, si tiene el balón, el portero es JaviFuego JaviFuego está saliendo y queda quieto No, el portero hizo lo bien, sacó y una amarilla a JaviFuego Pero bueno, ¿y por qué eso hay? ¿Por qué eso es no poder darse gol? No lo sé ¿Por qué ese gol no vale? En teoría, porque construyes el portero, pero no entiendo por qué ¿Pero por qué no vale ese gol? Porque está construyendo el saque, según el... No, no, tú paraste, ¿qué? Sí, claro, y el portero sacó y pegó te Pues falta tuya y amarilla Dai, 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 tú, tú, tú Tú, tú, tú Eso es roja Eso es roja, se iba Como no va directo a portería y amarilla, verás Como no va vertical a portería y amarilla Claude, la amarilla Bueno, na, bueno, na Y no deja sacarla a falta Babin calentado, ¿eh? Suelta ahí un bombazo, Babin Métese un cañonazo y a tomo por culo Hostia, Tayuc en zarzado Ahora entró el Serviu Chaval, que te quemaron la cabeza ahí Que te echaron ahí a la oxigenada Va cabreo, ¿eh? Que tenía ahí Babin, ¿eh? Cuidao, cuidado, no No, cubano Bien, Cuba Bien, Cuba, bien Hostia Valiente Salió valiente, ¿eh? Pero vaya pase que nos filtraron ahí, ¿eh? Ya se vio que se acaben el balón Que nos pillaron en pelotas hoy en medio campo Bien, cubanín, bien Hostia Ojo, ojo, Serviu Vaya golazo, chaval Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vaya golazo, chaval Vaya golazo, chaval Vaya marcelina La cuchara da muerte La cuchara La cuchara, la cuchara, Serbia La cuchara, la cuchara, Serbia Para que cojáis así Acazolaes Y aceler, polla, Serbia Se nos va ahora en Enero ¡Ole! Se nos va ¡Vamooos! ¡Ey! Toma la, toma la cuchara Mira la cuchara ¡Ay! 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 Vaya regalo, ¿eh? ¿Qué coño pasó ahí? Hubo un rebote, ¿qué coño pasó ahí? Falló el defensa, algo pasó ahí raro, ¿eh? Sí Traca La cuchara La recoges y traca ¿De quién tiene la asistencia, Mario? ¿De quién tiene la asistencia? ¡Ah, eso hay una asistencia! ¡Hombre, claro que sí! ¿Bogdan? Charlo ¿Quién da la asistencia? ¿Asistencia de Bogdan? Sí, 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 claro Mira que pase ¡Hombre, me dio! ¡Qué bien defensa! ¡Toma, toma! ¡Vaya clase, Mario! ¡Vaya matador! El 23 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Romario Romario total ¡Cuidado! Ya que él no hizo un escorpión ¡Vamos! La segunda 2 a 0 ¡Eh, eh! ¡Cuba! Balón, balón, balón ¡BALÓ, HOMBRE! ¡Pita penalti, chaval! ¡Tienes los cojones cuadrados, chaval! ¡Tienes los cojones cuadrados! ¡Pero si saca un balón, chaval! ¡Tienes los cojones cuadrados! ¡Nos acaban de embarcar! ¡Y de penalti, y de penalti! ¡Y de penalti, no me la toca! ¡Y de penalti, sí! ¡Y de penalti, y de penalti! Yo a ver la ilusión que ir, hombre Mira, ves, una de cable y otra de la arena Bueno ¿A qué vas ahí, hombre? ¡Ay, que sea valiente, pa! Me va a hacer Salió, a lo mejor, una milésima segunda y ya ¡Vamos! ¡Va, Cuba, páralo! ¡Vamos, Cuba, vamos, Cuba! ¡Va, páralo, Cuba! ¡Va, páralo, Cuba! ¡Aguanta, tío! ¡Va, cubanín, va! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, cubanazo con tremendo culazo! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Va, Dios, nadie que lo parió! ¡Qué mala suerte, chaval! ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Qué puta mala suerte! ¡Dios! Menos golpes ¡Hostia! ¡Qué mala suerte, chaval! ¡Adivínelo y que de ellos rebote, chaval! ¡No fue quien ha echado la palabra! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cáganla, puta, que lo... ¡Mire, chaval, y que así la saca, chaval! ¡Aguanta, cubanín, ahí! ¿Qué más vas a hacer? ¡Pase y por debajo el brazo, chaval, en el segundo remate! ¡Pase y por debajo el brazo, chaval, en el segundo remate! ¡Pase y por debajo el brazo, chaval, en el segundo remate! ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Qué mala suerte, macho! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, Héctor, tapa, quítalo! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Es que este tío, tapa, quítalo! ¡Tapa, quítalo! ¡Tapa, quítalo! ¡Tapa, quítalo y meter ahí a César o a quien quieras! ¡Ni en defensa ni nada! ¡O metes a Pablín y uses a Pablín y a Saúl! ¡Falta de queo! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate como que te pego, hombre! ¡Tírate! ¡Tírate, Carmona! Ya te hay metido el pelo blanco ahí a metido Ya te hay metido el pelo cebolla así, roja ¡Amarilla! ¿Quién hizo con Amarilla, Carmona? ¡Amarilla, Carmona! ¡Mira, cumis, chaval! ¡Sangre serbia! ¡Mira el pelo quemado! ¡Mira el pelo quemado! ¡Vaya bronca, es el del pelo blanco, eh! ¡Sí! ¡Y un gallo! ¡Con ese pelín así! ¡Es bien con la nevar en la cabeza de Madrid! ¡Sí, en otros años! ¡Me tiene una hostia en una siguiente semana! ¡Ya estaba en la... ¡Ya estaba en banquillo ya! ¡Ya estaba en la caseta! ¡Eh! Gran Pavalu por ahí, cualquiera del medio del campo, digamos ¡Mira que pila gente entró en el área pequeña! ¡Y es Tisulo aquí! ¡Cuba! ¡Puta que lo parió! ¡Guau! ¡Tanta gente ahí! ¡Puta madre! ¡Es que ya te dije yo, están estorbando el portero! ¡Vamos! ¡Vamos tú! ¡Vamos, ves dos pa' uno! ¡Ves dos pa' uno, vamos! ¡Tira de ella, tira de ella, tira de ella! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Dúntate! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hostia, paradón, chaval! ¡Cajona! ¡No! No tienes que tirar, hombre. No tienes que tirar desde ahí, hombre. Galleguin, que den 20 minutos, hijo. ¡Tienes a Carmona vomitando por el campo! ¡Quítalo, hombre! Oye, Galleguin, que queden 15 minutos y tienes 5 cambios, oh. Galleguin, amigo, que tienes 5 cambios, eh. 3 para ese. No me jodas, macho. Galleguin, ojo. Pon un poco de orden ahí, chico. Mete un poco de sangre fresca, oh. Primero que hay que poner orden ya a él, al entrenador. ¡Cajón, Dios, la Galleguin, hijo! Estás jugando con fuego, hermano. Estás jugando con Aitor, con Carmona y con la madre que lo parió. Carmona, Aitor no se fue de nadie. De nadie se fue Aitor. Cuidado, cuidado, cuidado. Por Dios, fuera, fuera. ¡Pega, pega, pega! ¡Cajón, Dios, no te hizo penalti de Petra, que este chaval que parió! ¡Pero bueno, chaval, pero despierta, chaval! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Jaifo! ¡Puta madre, chaval! ¡Mira, lo único que lo entiende es Borjao! ¡Cajón, Dios, me cago! ¡Que lo están comiendo, Galleguin! ¡Galleguin, Finu! Tienes cinco... ¡Más valiente, la puta que lo parió! ¿En serio vas a meter cinco atrás, oh? Diez minutos con cinco atrás a sufrir. ¿Aquí es capaz de quitar a... No, tengo que quitar a Carmona, que tiene amarilla. ¿Aquí no lo quita? Tengo que quitarlo, y el que tengo que quitar. No puedo quitar a otro. No puedo quitar a otro. O a él o a El Tor. Y Carmona tiene amarilla. Hay que nunca quitar a Carmona. Valiente medio centro, dicen por aquí. No creo yo. ¡A Chumis! ¡La puta que lo parió! ¡La puta que lo parió! ¡La puta que lo parió! Yo no entiendo esto, eh. No lo entiendo, ¿eh? Morremos aquí. Entonces, claro, pones a... Pones a Carmona de extremo. Tocatos a los cojones. Ahora, Carmona, hacéis descobertura y sabo, Juan. Ya verás la comedia de esta banda. El Parrillas, sigue medio listo. Dicen, todo el mundo a atacar por la izquierda. ¿Me va a qué paso a esto para acá? Pues ahora, todo el mundo a atacar por la izquierda de ellos. No me jodas, Galleguín, hijo. Defensa de 5. Hay que tocarse los cojones, chaval. Vaya mieu, me cago en la hostia jugando en casa, eh. Dios, Gallego. Mucho confíes en defender... Por Dios, no yo de recibo esto. 15 minutos, todavía sí. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Gallego. Mete más atrás, hombre. Mete otros 15 atrás, hombre. Mete otros 15 atrás. Llegó el con la mano, eso, eh. Eso no llegó el con la mano. Llegó el con la mano. Fuera juego, mano. El gol en sí llegó en la mano. Si fuera juego, no, no lo sé. El gol llegó en la mano. O fuera de juego, no lo sé. Pero mano fijo. Llemano, mételo con la mano, chaval. Mételo con el codo. Pero que marca gol con el codo y va a revisarlo. Que va a revisar el gol con la mano. Como de gol legal esto, yo ya entonces no tengo ni puta idea de la vida. Que llegó el con la mano, chaval. Que llegó el con el codo, árbitro. Que llegó el con el codo, chaval. Porque puedes perder el partido, pero es que hay un entrenador que haga algo. No, es que yo no sé qué play de Gallego. Me está tocando los cojones ya. ¿Cómo haces estas cosas, joder? Gastes un cambio en el 80 para meter un central. Tienes gente arrastrándose por el campo, chaval. Con amarilla y todo, joder. Que en un momento dado tener a uno que pueda hacer un agarrón. Es que de verdad, eh. Estoy de sufrir, me cago en la puta por sufrir, macho. Ya verás con la nueva normativa de Twitch, de Twitch, lo que dura esto. El 22 de enero, último directo. Venga, Galleguin, aunque sea... Hazles dos ventanas de cambios. Aunque sea por perder tiempo, Galleguin. Estoy de sufrir aquí como un perro, eh. Madre, no sé si estoy controlando... ¡Metei, hombre! ¡Metei! ¡Metei, hombre! ¡Gárralo, joder! O sea, está co... Vale. Saúl ya no tenía que haber agarrado el campo de él. Agarrarlo ahí, pero mira, mira. Pero ¿de qué se queja de la cara, chaval? Gallego, Finu, para el partido. Falla un cambio. ¡Haz un cambio para el partido! ¡Madre, lo cambia este chaval! Me va a dar un algo aquí todavía, eh. Estoy increíble, chaval. Estoy increíble, chaval. ¡Mira, Hitor! ¡Tú no, Hitor! ¡Tú no! No te enfermo, Juego. No te enfermo, Juego. No, yo creo que no, eh. Sí, sí, sí. Da igual, durmiose. ¡Va, ya es muy malo! Durmiose, durmiose. ¡Ya es muy malo! ¡Ya es muy malo! ¡Ya es muy malo! ¡Para ahí, Ruego! ¡Para ahí, Aesi! Por la comida y la cama lo doy yo a ese tío. Fíjate bien. ¡Qué paquete, chaval! ¡Echoos a dormir! ¡Fuera! ¡Qué paquete! Esto quita... Esto resta años de vida, macho. No me toques los cojones. ¡Yuca! ¡Qué faes, chaval! ¡Qué faes, chaval! No, yo fuera a juego. Arrancate de su campo. Pero usted, Magic. ¿Cómo tardes tantísimo? ¿Cómo tardes tantísimo? ¿Cómo puedes tardar tantísimo? ¿Y para qué se para? ¿Por eso? ¿Por qué tardes tanto? Ahora hace ahí un cambio doble. Mete a Nectalí, aunque sea por Yuka. Quítese a Icarmona. ¿Quién entra? Pablín y Nectalí. ¡Me cago en la puta que lo parió! Afuera a jugar. Pero hay igual, ¿no? Pero no puede fallar. Se tiene que caer en goles a jugar, ¿eh? No, no tiene que caer. A ver, cambios. ¿Qué faes? ¿Quién quites? A ver. Aitor. Ah, que va... Ah, que todavía va... Ah, vale. Va a gastar la otra ventana en la siguiente jugada. Aitor por Pablo. Doble lateral. Mira, dijete que íbamos al veloj, papa. ¿Y Carmona termina el partido? ¿Será el siguiente cambio? No, va a quitar a Yuka. ¿Carmona termina el partido? Sí. Minuto 15 queda. Falta. Estoy... Estoy... Suave. Yo también que estoy entrenado de los partidos mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Tarda infinito. Tienes cinco cambios, joder. Vienes de jugar copa. Y no hizo el cambio. Claro. Falta en contra, no falle el cambio. Ni aunque sepa meter a Manzán, vivía en la barrera para que os torbe más que Carmona. ¡Me cago un tío! No me acaben de fallar, chaval. Me cago un tío. Me cago un tío. Me acaben de fallar, chaval. La portería vacía, chaval. Me cago un tío. Me cago un tío. Me cago un tío, eh. Igual y votado. Tienes que echarlo. Tienes que echarla pa' de lado. Pa' de lado. Pegué en pecho. ¡Me cago un tío, chaval! Me cago un tío, chaval. ¿Qué fue lo a mí? No, no, no. Tira la luz y fuera, chaval. ¡Me cago un tío! La acaben de tener, chaval. ¡Árbitro, pita! Pita ya de una puta vez. Pita ya de una puta vez, por Dios. Y Carmona termina partida. ¡Nos cojones! El capitán y el capitán. Tuvieron más remates. Desde que estamos con cinco atrás, tuvieron más remates. Y va a dejar otra, tú. Va a dejar otra. ¿Qué haces, manzambo? ¡Qué árbitrín! ¡Qué árbitrín en la primera parte no tardaste y ahí teníamos falta nosotros a favor, eh! ¡Acabó! ¡Por Dios, acabó, por Dios! ¡Acabó! ¡Acabó! Esto quita años de vida. Toquen los cojones. No quiere ir a saludar. Quién quiere buscarlo para que vaya a saludar a los compañeros. Sin vergüenza. ¿Pero quién no quiere ir a saludar? Ahí está. Vaya sufrimiento, pa. Vaya sufrimiento, pa. Pero yo creo que es sufrimiento, pero busques tú sufrir así, eh. Hostia, busques no tú sufrir tanto. Claro, porque no haces nada contra el Estado. Ya haces lo biológico. ¡Dios! Vaya sufrimiento, chavales.